Gracias, rector, muchas gracias por la invitación y a todos los que me han precedido en el uso de la palabra y a la moderadora, por supuesto. Para mí es un placer poder compartir esta intervención con dos personas con las que me unen muchas cosas. Por un lado, el paisanaje con Luis Garicano y, por otro lado, también una veterana relación de amistad con Emiliano García Page, de nuestros tiempos de la vida municipal y ahora en los tiempos de la vida política autonómica. Yo creo que ha hecho un magnífico contexto Luis Garicano, como no podía ser de otra manera. Creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es que Europa es muy importante en la vida cotidiana antes de la pandemia. Era muy importante, se ha hablado de los fondos FEDER, podíamos hablar del Fondo Social Europeo, de la política agraria común, algo que en la vida cotidiana beneficia de manera sustancial a todas las personas, a todas las empresas, a los agricultores y ganaderos, que, en fin, que tanto se quejan de muchas cosas, el 30% de la renta agraria viene de la política agraria común. Por tanto, antes de la pandemia la política europea era fundamental y, a lo mejor, no éramos conscientes, pero era un compromiso con España y con las comunidades autónomas, territorios, ayuntamientos, diputaciones. La vida cotidiana era muy importante, pero es que después de la pandemia lo ha sido todavía muchísimo más. Él ha hablado del aspecto económico de la pandemia, muy importante, los fondos europeos, sobre lo que hoy vamos a hablar, pero, brevísimamente, también quería decir que Europa es la política agraria común, los fondos europeos, pero también es la vacuna, que ha sido fundamental para que la población española se dé cuenta de que Europa es algo más que unas personas que están en Bruselas, que se reúnen de vez en cuando y que toman decisiones y algunas veces nos incomodan. No, no. Europa ha tenido un compromiso con todos y cada uno de nosotros, con la inmensa mayoría de los españoles, se han vacunado la inmensa mayoría de los españoles, y yo creo que también es algo que tenemos que ponerlo aquí en el contexto. Por tanto, cuanto más y mejor Europa, más y mejor España, cuanto más y mejor Europa, más y mejor Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, en fin, todas las comunidades autónomas sin querer entrar en otro tipo de debate. Dicho esto, creo que es verdad que desde arriba se tenía que haber aprovechado esta ocasión para hacer un gran debate. Yo en alguna ocasión he tenido la oportunidad de hablar con Luis, las grandes reformas estructurales, podría haberse hecho un diálogo mayor con el tejido económico, con las comunidades autónomas. Tuve la oportunidad en la conferencia de presidentes que tuvimos con la presidenta von der Leyen de preguntarle cuál era la Europa que queríamos, porque él me había trasladado y algún compañero de su partido me había trasladado también un mensaje de cuál es la Europa que queremos, la de las grandes ciudades, la de los grandes polos industriales y empresariales, o una Europa donde haya actividad económica y población a lo largo y ancho de todo el territorio. Y aquí estamos dos de las comunidades más extensas de España, la más extensa, me parece, si no me fallan los datos, la tercera más extensa, después de Andalucía. Tiene que haber población y actividad económica en todo el territorio, que haya una verdadera política de Estado europea de lucha contra la despoblación. Sabemos que las tendencias mundiales van a los grandes núcleos de población, a la política o también al área del fin de la costa, del Mediterráneo, del Atlántico, del Cantábrico, pero yo creo que esa reflexión sobre qué Europa queremos, qué España queremos, es uno de los debates que está pasando el actual gobierno de puntillas. Es verdad que sobre esto se lleva hablando desde hace diez años, me parece que fue en una conferencia de presidentes, yo todavía no había llegado, creo que Emiliano en el 2010, no sé si hubo un debate sobre eso, ya hubo una declaración, algunas comunidades autónomas venimos trabajando sobre ello, pero creo que es algo que debemos ponerlo ahí encima de la mesa y tiene que ser una reflexión, porque si no nos podemos encontrar con que los fondos europeos conviertan el crecimiento económico de nuestro país en hemiplejico, aún más los que tienen mayor riqueza, mayor población, tengan más riqueza y mayor población, y aquellas comunidades que queremos apostar por el desarrollo integral, la cohesión territorial, pues tengamos dificultades o digamos que no encontremos en los fondos europeos ese apoyo. Yo creo que ahí tenemos que hacer una apuesta clara a todos, Europa, porque esto de la despoblación no es un problema de comunidades autónomas, ni es un problema tampoco de países, es un problema de debate y de reflexión de la Unión Europea y probablemente del mundo entero, pero bueno, la Unión Europea que está aquí con nosotros. Mire, lo que sí puedo decir es que desde Castilla y León tenemos una trayectoria dilatada de eficaz gestión. Por poner un ejemplo, somos la comunidad autónoma que paga antes y mejor a los agricultores y ganaderos la política agraria común. Estamos siempre entre las mejores comunidades autónomas que mejor gestiona los fondos europeos, que mejor manda el papelito, como decía Luis, y que mejor aprovechamos. Hemos sido capaces a lo largo de las últimas décadas de hacer una convergencia con España muy importante y estamos ya por encima de ese 100% de convergencia. Creo que el Gobierno de España también tiene que hacer una reflexión en estos momentos, porque los fondos, y ahí yo creo que Europa debería hacer también un replanteamiento, los fondos se conceden en un determinado momento, con unas determinadas circunstancias, para luchar contra la crisis económica provocada por la pandemia, pero no es menos cierto que después de eso nos hemos encontrado con una situación que han agravado la crisis económica. En fin, el tema de la energía, no voy a provocar alusiones al consejero delegado de Endesa, pero el tema de la energía, de los combustibles, el índice de precios al consumo, son muchas las cuestiones que han ocurrido y, además, por si no tuviéramos poco, esto lo agrava la guerra de Ucrania. Yo creo que habría que hacer un replanteamiento en España, desde luego. Creo que sería importante en Europa que hagamos un replanteamiento para poder reprogramar esto de cara al futuro y que sean todavía mucho más eficaces las reflexiones sobre todo el trabajo que tenemos que hacer de cara al futuro. Y yo, para concluir, quiero que mis últimas palabras también sean de esperanza. Sean cuáles sean las decisiones, si hay reprogramación o no hay reprogramación, si hay un debate sobre qué modelo de país y de Europa queremos, nosotros, desde Castilla y León, vamos a tener un compromiso doble claro. Por un lado, con las personas de nuestra tierra, estamos, lógicamente, sufriendo lo que es la pérdida de población. Aunque ya vienen más personas de las que se van, pero es verdad también que nacen muchas menos de las que fallecen, que ese es nuestro gran problema. Y, por otro lado, un compromiso con España. Y cuando digo con España, nuestra lealtad institucional con el Gobierno de la Nación, pero también un compromiso con la España de las autonomías, que es un compromiso claro y también histórico. El próximo año haremos 40 años de autonomía y, desde luego, nos sentimos muy orgullosos. Creo que para la primera intervención, porque se me había insistido brevedad y concisión, no sé si he sido muy breve, espero haber sido al menos conciso. Gracias. Gracias.